Hola amigos de Youtube, aquí estamos en un nuevo video Hoy vamos a continuar con nuestra serie de Forjando un Imperio en Mount & Blade Warband, vamos a ver, vamos a empezar con un pequeño torneo para calentar un poco en la pelea Vamos a ver, apostemos por nosotros, estamos peleando, algún lord por aquí, Kradus que no es un lord pero es alguien Boyar Balinish y un montón de mercenarios, ok Tenemos un pequeño ejército, estoy reuniendo todavía al ejército para atacar al Burg Castle Y tenemos una misión de visitar a una de las damas que la cumpliremos, vamos a intentar en este mismo capítulo Si no se alarga demasiado el asedio, vamos a ver si nos llegan unas cuantas misiones extra Para visitar a todas las damas ya de una y avanzar con el tema del noviazgo Vamos a empezar con este torneo ya de una vez Vale, y me dan una lanza, genial Como me encantan a mi las lanzas Como me encantan a mi Claro, es que el juego dice Bueno, el arma preferida de Miguel es una lanza Así que vamos atrás de esto Para el coño Toda la espalda Mira que hay un arquero ahí, perfecto Vamos a ver Ahí Vale, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Coño, pensé que me venían con el lanza en ristre F*** Este es de los míos Cachigena Vale Le pegué al caballo Toma, en toda la jeta En toda, toda, toda la jeta Vamos a ver, si conseguimos agarrar las flechas será genial Ah, perfecto, eso es lo que quería Porque ahora hacemos así Listo Allá Mira, ahí le meto Eso Ahí F*** Toma, ahí le meto al caballo Cágate, lorito Listo Listo, perfecto Ahí Vale, ya Está armando una buena F*** Casi le pego al mío ¿Es que le pego al tío o qué? No, le meto al caballo Tampoco estoy viendo aquí Dónde está yendo la flecha Vamos a ver No le pego No le pego Le pego del caballo Le meto a los míos Sigo metiendo a los míos Ese gato perdido No veo Dónde van mis flechas Hombre, ahí le pegué Dale Fuera Por allá No le meto una No le meto una Hoy estoy con mi puntería No sé En medio de las nalgas Hombre Que los tengo aquí al lado Hombre, allá Fuera del caballo A ver si le pego a ese tío de allá No, le pego al caballo A él no Por supuesto A él no Al caballo sí Le está ahí Primera ronda Superada Lostemos otra vez Para conseguir algo real Vale Vamos con lanzas otra vez Como me encantan En serio En serio que a mí me encantan las lanzas Uff A mí me llaman Shakespeare En otra época Hombre, hombre, hombre Que ahora ya no somos azules Coño Mierda, mierda, mierda Mierda que me la veo Que me van a meter un lanzazo Por la espalda Me voy a cabrear De una forma A ver Alguien hay que darle Con la lanza en la cara Toma No en la cara precisamente Pero le di Opa Que te lo has creído No hacemos un coño de daño Muy buena esa Utilísimo Ahí vamos Toma Toda la jeta Vale Le hacemos algo de daño a este Sí Solamente están cayendo Los que tienen lanzas No están cayendo Ni arcos ni nada Por favor Ahí está un arco Urgente Toma Al caballo Ni siquiera Al tío Joder Pero que pego Toma Le meto Le meto La gaga Bueno Aunque sea Es un comito No me voy a quejar Tampoco ¿Qué hago yo pegándole? Esto ahí Sabemos que me llevo mejor Usando Incluso la daga Usando una daguita Usando una puta Lanza De Mierda Esto ahí Vamos Vamos a ver Vamos a ver Y Oh fuck Me escapó Mierda Que me venía con el lance El rister por detrás Uff La madre Que lo parió Vale Vale Este me da que es Kradus Así que Te ojito Ojito con él Si Míralo Uff Sabía yo Vale Lo malo de la lanza Aparte De la lanza De la daga Que tiene el rango de ataque No hombre De una chuela Peor Porque ni siquiera Tiene su rango de ataque Tiene un Nah Medio milímetro de ataque Vamos a ver Otro amarillito Mira allá Toma Y fue En todo el careto Seguro Allá Fuera caballo Me vienen Azules Uff Tengo que encargarme De las azules Coño A ver Giremos aquí Giremos aquí Ahí voy Ahí voy Toma Listo Porque el otro No me puede hacer nada Y no va en caballo Como no va a agarrar caballo Porque la guía es tonta Del culo Toma Vale Otra vez Otra vez Otra vez Y No le pego Ni a su puta Madre coña Vale Aquí ¿Qué tenemos? Ahí me cae un arco Por aquí No Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Y Fuck Que verga Y ni siquiera Me estoy curando Fijaos Lo que os digo Que ni me estoy curando Toma Adiós al azul Se cubre A tiempo Justamente Y se vuelve a cubrir Caramba Vamos a ver Ocho minutos Llegamos ya Diez minutos casi Metiéndole coñazo a esta gente Son dos rondas Que llevamos Anda tú A saber Cuanto vamos a tardar En esto Venga Venga Tercera ronda Tercera ronda Bien Me dan arco Al fin Me hacen caso Mírame también Para que no me hagan caso Después Esto ahí Otra arma Que no me gusta Un pelo En este juego Son las jabalinas Hacen un daño Que te cagas Cuando pegas Pero joder Pégala Eso sería un reto Ahí Ahí Tres seguidos Ese es nuestro Casi que le pegamos Y le pegamos El nuestro Por supuesto ¿Quién más le pega A los hoyos? Ahí Nada Mira que solo le pegamos Al puto caballo De mierda Vale Listo Venga Vale Siguiente ronda Diez minutos y medio Joder Uy ¿Qué pasó aquí? Mi madre Es que está ya Muy panchito Aquí Cállate Me calla Uy Me viene el otro Conrisa también Vale Vale Vamos Ahí Ah Fuck Bueno Al menos llegó este A ver Lanza un listre Toma Para que te quedes Ahí quieta Y nos pegamos Contra la pared Porque somos tontos Del culo Pero bueno A ver Y me cago en su mano Listo Enba 12 minutos Coño Vamos a ver Quinta ronda Ya casi Dos equipos De uno Ah Quedan dos rondas Postemos Venga Oh Genial Uf Súper equilibrado Equilibradísima Esta batalla ¿No creen? Tío Con una lanza Contra otro Con un arco Coño La ventaja está Para mí Por Por cojones Arco otra vez Arco otra vez Me cago en su puta madre Vale Vale Uy 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 Que te veo venir Uy Que te veo venir Uy A este tío Se las trae Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí Ahí Uf Muy lejos Toma 20 de daño Eso es algo ya Toma Otros 20 Este tío debe ser un lord ya Que para que resista 20 40 de daño Mira Espada Chin mercenario Uf Estos tíos tienen tanta vida Como un puto lord Y ganamos Perfecto 4000 para el bolsillo Mierda A ver si conseguimos Algún mercenario Por aquí No Nada Vale Tenemos jinetes mercenarios Esto Va a ejir Voy a transformar En Tiradores Vale Espada contratada Y esto Voy a ampliarlos Hasta caballeros Para que me sirvan de algo Vale Vámonos Aquí Nuestro ejército Está Acá Ok Vamos a ir hasta aquí Esperar un poquito Que lleguen Y vamos a ir Hasta el burk Creo que somos suficientes Tengo 47 conmigo 95 más por acá 150 Este Jeremus Vamos a irle dando Un poquito Por culo Digo yo Nos encargará El Jaeda Después Nos encargamos El resto Preparar escaleras A las 3 horas Por la cara Mira Se nos unió Alguien más Perfecto Vamos a esperar Hasta mañana Bueno Esperar hasta mañana Esperar un poquito más Primero Primero para que haya luz Segundo Rolf Perfecto Ya le vamos a dar al burk Castle a él No sé si ataca ya Sí Vamos a atacar ya 15 minutos 15 minutos de video Creo que con esto Vamos a terminar Cuando conquistemos al burk Lo distribuimos entre los lords Y pal coña Por cierto Dejadme Por un momento Personajes Vale Tenemos Al alien Valle Lord meltor De nuestro lado No tiene feudos Ok Lord meltor Amigo mío Ouch Lo lleva bien conmigo ¿No? Le damos a él Al burkastel Y le damos La La aldea Rolf ¿Sí? Mira, mira Siempre Si está ahí volando Mira, mira, mira Es que le pego a otro En la cara Como le pegue a otro En la cara Es que me voy a jarter Mira Si no fallo Bueno, ahí fallo Una más tontamente Que el coño Pero bueno Ahí Vale Como que desde aquí Aquí no estoy haciéndolo muy bien Recuerden las flechas Que quedan por el suelo Que aunque sea Nos vienen bien Para nosotros Seguimos dando Estamos perdiendo tropas Si es que Verdad no me gusta Es que tiene una cantidad De arqueros Esta gente No, no, no Me equivoqué de control Aquí Bueno No creo que estamos perdiendo mucho Han perdido más ellos Bueno Si seguimos así Listo Nosotros tenemos la ventaja numérica Pero ellos tienen una ventaja De la defensa Por lo que Simplemente deberíamos superarlos Por 2 a 1 Aunque sea Para que esto sea una batalla Equilibrada Pero bueno Estos me tienen a mí Que es casi lo mismo Que tener 2 a 1 Vamos a ver Bueno, mis arqueros Lo bueno es que son bastante Eficaces Con el Sambaegis Y un montón de De mercenarios Es que todo Porque tampoco Es que es una maravilla Los serraníes La cantidad de mercenarios Que tengo Vale Ahí Otro allá arriba Pero no consigo pegarle Desde aquí Desde aquí Nunca la voy a pegar No queda nadie Allá Allá abajo Mira Y le me veo al mío Qué bueno En todo el pecho En toda la espalda A ver Este que está cargando Toda la cara Ahí Vamos Vamos Pelos en la lengua Muy bien Nunca tengáis pelos en la lengua A ver Por aquí Nada por acá Mira Flechas aquí Pero para regalar Vale Cargas repuestos Sería como hora De que estos tíos Avanzaran un poquito Más allá de la entrada No sé Estoy cansando como que De disparar desde aquí Ahora vamos a ver la situación Es que mira Que lo que nos están conteniendo Es en el lado Bueno La situación no pinta Tan mal Han perdido Más de 80 tropas Eran unos 200 Y han perdido 87 Es decir Van por la mitad De sus tropas Nosotros hemos perdido Apenas Sí También como la mitad Vale Cartelitos verdes Más que Fuck En serio Uno rojo Me importa un bledo Si salen amarillos Porque al menos amarillos Se recuperan Joder Tienen que salir Rojos Están matando Un gentío Estos cabrones No veo a nadie Vale Ya no me están atacando Con flechas No veo un coño Por supuesto Esta verga Si es que yo no me quedo Imaginar esto en la realidad Y le En serio Le fallece Ay coño Venga por dios ¿Dónde está? Ah Por supuesto No Au 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 Estos tíos Están haciendo La utilidad De un cangrejo Control H Oh Fuck Shit All the army Against me Serious Aunque parece Que son muchísimos Campesinos Lo que hay aquí Ahí Vale Me quedo sin flechas Una cosa Súper útil Un asadio Sin flechas Sin flechas Me quedo sin flechas Aquí Porque mira Me acaban de alegrar El día Uy La cantidad de arqueros Alucina vecina Ahí Ahí El bajón de FPS Ya En serio No le estoy pegando A nadie Tiene estos tíos Armaduras De 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 Amanto Y le pego A los míos Que Cojones Venga Venga Para que sea serio Venga Para que yo sea serio Porque me estoy quedando Otra vez sin flechas Ahí Vale A ver si le pego A los que están ahí arriba No No hay nadie ahí arriba Ya Vale Ah no Están ahí abajo Hola chicos Me buscabais Me extrañabais Estabais aquí como abandonados Digo yo Ahí Estoy haciendo una de experiencia Pero como no está escrito Venga Listo ahí Perfecto 23 minutos Creo que Si Podemos dejarlo aquí Mira eso Tuvimos 4 muertos Nada más 29 muertos Entre mis aliados Y 191 muertos Para ellos Y Jaeda Se me escapa Por supuesto Como no Vale Aquí Iniciada Escudera Mujer de armas Hermana de la espada Este es Un vigilante Me sirve Como mercenario De hecho Dobleces No 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 Una cota de malla No vendrá nada mal Este casco Estas botas vienen bien Incluso el escudo Puede venirnos bien Ah Porque no las flechas Ala Y si no Las botamos Por ahí Da igual Vale Queda de feudos Por ahora Aguarnición Eso Lo que quería ver Vale chicos Voy a hacer un corte Vuelvo cuando los haya entrenado Vale chicos Ya los entrené Voy a buscar un par de soldados más Para Añadirlos a su fila Porque es que en verdad Que están pobres Hay 82 de ellos Tampoco voy a decir Que son pocos Pero No son suficientes Siempre recordad Que busco tenerlos Al menos Unos 20 o 30 ahí Si Verga en verdad Que tenemos Nudar Castle Aquí abajito Lo que nos falta Para tener todos los castillos Que solo queden Berchek Y Y Sargoth Vale Aquí dentro Tres más Y aquí Atacar a los bandidos En serio Voy a librarme de esto Rápido Aquí si voy a usar un truco No me quiero No quiero Irme Porque si no Voy a tener mala reputación Con ellos Pero tampoco quiero ¿Ves? Tampoco quiero Que empeore mi relación Precisamente porque Después atacaré su Addy Coño Vale Ahorita no van a salir Mensajes por un rato Fuera Rechazarlo Recrutamos Perfecto Eso nos ayuda ¿Veis? 7 reputación Si hubiese Dicho que no Me hubiese bajado A menos 3 Y eso si va a ser Un peo Para después recuperarlo Porque no nos dan Misiones ni nada Vale Ahora A entrenar Aquí Esto lo vamos a poner De soldado Es que necesito Muchos soldados Porque ya les di Bastante Arqueros Y cositas Así que Incluso Incluso Vamos a poner Estos como Cazadores Arqueros Arqueros Y a estos Van a elegir También Arqueros Arqueros Y después Me doblé La espalda Ya Tirador ¿Por qué sigo Dándole después De 7? No sé Pero Y aquí A 11 caballeros Creo que van a venir Que de puta madre Va este castillo A ver Tramos Guarnición Entregamos Entregamos Y entregamos Ahora Rolfito Rolfito Rolfero Dejadme Wear vuestro Equipamiento Ok Son mejores Este escudo Viene bien Por acá Por acá Se ven Que se va Medio bien vestido Lady Mothel Las tropas Terminamos la campaña Por ahora Nos vamos a atacar Vamos a pasarnos Uno o dos capítulos Más Reclutando Y Hablando con las damas A ver cual Convertimos En nuestra esposa Pero por ahora No quiero pelear Mucho más Aquí Curó Un momento Culpadme Dorharish No quería hablar Con usted Quería meterme Era en curó Gracias Vale Vienes Tenemos comida Por ahora Vamos a venderles Esto No sirve para nada Armaduras La armadura Que tiene Va bien Vamos a ver Este incluso Guante Un casco Mejor Las botas Decentes Un corcel Nos vendrá bien A nosotros Ni un carajo Lo que vamos a dar Vamos a dar A él Arma Arma Narcon Narcon Grietas Narcon Me da Bolsa Grande Flechas Un escudo decente Vamos a dar Una espada Normanda De coño O que me caiga También Rod Para hablar Nuestro equipamiento Por favor La Sella Esto es mucho mejor Vamos a hablar con él un momento Vuestras habilidades Vuestras habilidades Uff mira Tengo un nivel 10 Un nivel 10 Coño Nivel 20 No me acuerdo mal Si Creo que si Nivel 20 Esto 9 9 Aquí está el resto Piel de hierro Cabalgar Potencia de tensado Potencia de golpe No Reiniciar Cabalgar La crea montada Y El T de táctica Así que Vamos a reforzarse Un poco Y la cirugía La habilidad Con los arcos Larco Nomada Si Ya con eso va bien Hacemos una pregunta Quiero obtener un feudo Ay Como se llama La Salió de aquí ¿Estamos en algún sitio Todavía sin entregar? Vamos a ir a Tira Entonces Para El Poblito Se llama Jahek Ok Vamos a hacerlo Desde el sitio Oficial Para Aquí Necesitamos guarnición También El castillo Vale En el castillito Vamos por aquí Vamos por aquí Mira aquí Entremos acá El Timener Y el Lord Meltor Mira el Lord Meltor Hablando del Diablo Vente conmigo Lord Meltor Ah Pagó de mis vasallos La Hek Ah Que Vale Esto por ahora Tengo que hacerlo Primero Hablando Con Rolf Mito Hacemos unas preguntas Entre Son Feudo Eh Pagó Ya Jahek Y ahora Voy a Castillo Se los doy Al Lord Meltor Vale Ya con eso estamos Y creo que por aquí Podemos finalizar Bueno chicos Espero os haya gustado Este capítulo Ha sido un poquito Largo Pensé que Podría ser más corto Pero el De mitad del torneo Se alargo más De lo que pensé No pensé que me fueran a dar Puras lanzas Puras lanzas Pensé que me iban a dar Arco y flecha Pero bueno Se alargó un poquito Creo que quedó bastante bien De todas formas Dejadme vuestros comentarios Vuestras sugerencias Como mejorar Y nos vemos En el próximo video Chao chao Chau 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 Gracias.